Te gusta el mueve, mueve Mueve, mueve tu cintura y no te pares porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegue, dame un tajo mami de ese mulo Arriba la mano Y mueve ese chulo con H y a menear el pachi pachi Que si todos titirimundache a mover la colita Mira que bonita, quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve la tiene tapadita y pa, pa, pa Para la pista, hombre y mujer, mujer y hombre Y a la gente mayor que no se asombre Y igual con once a game conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta el mueve Pa' que goce con Sandy Papo Pégalo, pégalo Y me escapo del aburrimiento Te vas, lo siento Y DJ, súbeme la música, lo siento Pa' arriba, pa' abajo Pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me como una paella Y pa' para la pan Una estrella Yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba y junto a mí Sandy en sí Te encuentra la mamá Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve ¿Cuánta emoción tiene esta canción? Mueve, mueve Causando sensación Esa mujer está caliente como una chimenea Ella like the way como ella lo menea De cadera y cintura Ella está bien preparada Lo mueve, lo mueve Y no se quiere parar Ella dice que lo único que quiere es gozar Con una mujer así es que yo me quiero casar Así que déjame agarrarte por la cintura Y menealo con mucha soltura Ven a moverlo pero sin detenerlo Preguntas por qué Porque yo quiero verlo A mover mujeres Que aquí hay soporte Desde el polo sur hasta el polo norte Bailen de nuevo que aquí se puede Y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Mueve Mueve